La música es de todos, la música es para todos Entonces si tú escuchas una canción Y dices, ah no mames, esta es mi rola Es ahí donde viene a escribir, es una canción con corazón, con alma Una canción de rock and roll Hola a todos, mi nombre es Johnny Richard Alias Juan Ricardo y pues bueno, toco aquí con Smash O Yo soy el baterista Yo soy Isaac Harris, bajista y corista de Smash O Hola que tal a todos, me llamo Chris Dilan Yo soy guitarrista y vocalista de la banda de punk rock Smash O Realmente pues la banda empezó por Christian Tocando la guitarra Y él, pues me empezó a enseñar música Y pues me gustó mucho la banda que se llama Iron Maiden Que es mi banda favorita Y por alguna razón, realmente no me acuerdo Y yo escuché el bajo y dije, güey yo quiero tocar ese instrumento, sabes Yo quiero ser como ese güey Y un día los Reyes Magos, pues porque estaba chiquito Les pedí un bajo y me lo trajeron, ¿no? Y pues así fue como empezó realmente Un día estaban ahí una batería pues abandonada en mi casa Y dije, bueno, le dije a Christian, ¿no? A mi hermano Le dije, Christian enséñame a tocar batería Porque pues estaba ahí, ¿no? Solo le dije, me dio curiosidad Y él dijo, ah, cámara Y ya la armamos y me enseñó Paranoid de Black Sabbath Y esa fue la primera canción que me aprendí Cuando yo tenía 12 años Yo tenía clases de música y era de guitarra en la secundaria Iba reprobando Y mi mamá me contrató un maestro particular Un señor que tocaba así en las calles de Texcoco Un señor que se llama Raúl Él que siempre quería una banda de rock Con sus amigos de la prepa Pero pues nos armaba bien y así Y pues nos empezó a juntar Y a mí me empezó a dar como que ese gusto, ¿no? Por querer tocar, esas ganas de querer tocar Y empezamos tocando covers Y lo de cantar, pues cuando empecé con Johnny, con Isaac A querer tocar y hacer rolas propias Pues yo no quería que alguien más cantara mis canciones No quería alguien externo a la familia ahí Entonces decidí que yo lo haría Empezó todo como si fuera un juego, un hobby, ¿sabes? Algo que hacemos porque nos divertíamos hacer Pero poco a poco fuimos creando nuestra música Bueno, entró Johnny Y poco a poco fuimos empezando a hacer la música, etc Y dijimos, güey, no mames Queremos ser rockstar, ¿sabes? Que esto es lo que queremos hacer Sí, a lo que nos queremos dedicar Pues bueno, lo que más me gusta es De que tenemos como una vibra muy chida Por así decirlo Una vibra muy cool Y pues la música recibe esa vibra Y pues fluye muy fácil y muy rápido Entonces hacer música con Smash O Hacer con Isaac, con Chris Hacer música con ellos dos Es bastante cool y bastante chido Ya que nuestra vibra es como que muy fluida Y pues eso está chido, está cool Puede ser muy honesto con ellos De una buena forma Decir, ¿sabes qué? Eso que estás tocando no suena bien O sea, inténtalo de esta forma O sea, ir manejándolo de esta forma Y a veces, pues como son tu familia Los quieres y todo Pues no quieres herir susceptibilidades, ¿no? Pero al final del día siempre pensamos Que todo tiene que ser objetivo O sea, si yo le digo a mi hermano O a Isaac, ¿sabes qué? Ese riff que tú estás haciendo no suena bien No es por chingarlos O por envidioso O por así, ¿no? O sea, es por el bien común de la banda Ya vamos 8 o vamos a ser 9 años tocando Ahora estamos grabando la tercera producción De Smash Show Estamos grabando el EP En aproximadamente dos meses Empezamos a grabar la segunda parte del disco Aún no tenemos nombre para el disco Pero estamos grabando eso en Jabalí Studios